Compañeros, continuamos en San Juan del Urigancho y las personas todavía viven todo este drama por conseguir un balde de agua. Ahora hemos llegado hasta el asentamiento humano Huáscar y ustedes pueden ver ya esta larga fila, esta larga cola de personas realizando el llenado de estos baldes para por lo menos tener un poco de agua durante la mañana. Ellos se quedan toda la madrugada en este lugar para poder conseguir agua para sus viviendas. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora está? Yo he venido de mi trabajo a las 11 de la noche y estoy acá esperando la cola. Quiero hacer una queja especial porque yo vengo del Cerro Palmeiras. Ahí no entra carro, no entra moto. Entonces, desde acá hasta 3 de abril tengo que ir en moto y desde ahí tengo que subir 5 cuadras con todos estos baldes. Yo quisiera que todo ese sector de arriba que no sea abastecimiento como aquí, tienen acá puede entrar moto y todo. Quiero que siquiera mañana a media hora nos dan ese abastecimiento a toda la parte de arriba. ¿Cambión cisterno se está pidiendo? No, no entra tampoco camión cisterno. O sea, quiero que suelten el reservorio que hay los de arriba, siquiera media hora. ¿Tienen un reservorio? Ajá. ¿En qué lugar? Cerro Palmeiras. Sí. Por favor. No se preocupe, señora compañera. Ustedes han visto, aquí las señoras están toda la madrugada, señora. Toda la madrugada. Toda la madrugada están aquí. Hasta las 5 de la mañana. Y sigue adelante. ¿Y ya va así desde el domingo? Ya, desde el domingo, día y noche. ¿Cómo es la situación en su vivienda sin agua? ¿Cómo es que se está organizando? Ay, imagínate, es bien horrible. Pues tenemos que guardar todo para el baño, un poquito, un poquito. Sí, miembro de agua, es decir, así. ¿Usted de dónde viene? ¿O es de la zona? De la zona. Soy de la zona, sí, cerquita. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias, señora. Ustedes pueden observar, hay pequeños también que están ayudando a sus padres a llevar esta agua a sus viviendas. Las personas están viendo incluso, como ven, con estas carretas. Pues los mototaxistas están cobrando algo extra. Están aprovechando esta situación de las personas que están necesitando agua. Señora, buenos días. ¿Usted de dónde viene? De acá a dos cuadras. Así es todos los días, son la madrugada, tienen que estar acá, ¿verdad? Sí, señorita. Pero lo bueno es que ya, gracias a Dios, es lo bueno. Es lo bueno. Ahí es lo bueno, sino que hay personas que traen sus tachos, traen mucho, pues hay personas que tienen dos baldes y no avanza la cola. Hay personas que se llevan un montón de agua, mientras nosotros tenemos que esperar, nomás, señorita. Esa es la b chorus de los peruanos. Muchas gracias. Compañeros, aquí durante la noche o en algunos puntos de San Juan del Urigancho aparecen los caminos cisternas, llegan los caminos cisternas y cuando hace la llegada de estos caminos cisternas es totalmente terrible. Ustedes ya han podido observar en imágenes que los vecinos de San Juan del Urigancho prácticamente están corriendo detrás de estos caminos cisternas para poder conseguir un balde de agua. Hay algunos puntos donde hay estos reservorios y las personas tienen que madrugar, pero en otros lugares donde no hay estos reservorios tienen que esperar que lleguen estos caminos cisternas y ahí es donde se forma el caos para estas personas. Nosotros seguramente vamos a informarles más adelante sobre esta situación aquí en San Juan del Urigancho.